David Benavides, es un tema bastante polémico que les quería yo dar mi opinión y que ya también interactuar con ustedes, pues hablando de eso vaya, todos sabemos y los voy a poner en contexto rápido si Canelo Álvarez ha armado una novela para buscar su próximo rival de mayo, yo pienso que David Benavides ha armado otra, declarando y declarando polémicas contra Canelo Álvarez, buscando desesperadamente una pelea contra él y no solamente él, también su papá, que ha declarado Benavides, ha declarado que Canelo no tiene, que Canelo es un miedoso, que Canelo esto, que le ofrecieron 60 millones de dólares, que él iba a ganar nada más 5, que le cedieron todos los derechos del pay per view, todos los derechos de boletaje, todo que le dieron y también que según Mauricio Sulaiman había prometido que le iban a quitar el título a Saúl de Canelo Álvarez en septiembre si no peleaba contra él y ojo, les voy a decir una cosa, yo pienso que todo esto que ha declarado David Benavides contra el Canelo Álvarez simplemente es tratando de incentivar ese odio que muchos detractores le tienen a Canelo, ¿por qué? ya vio Benavides que no se va a ganar la pelea por las buenas entonces la va a intentar buscar por las malas y ¿cómo lo hace? alimentando todo ese coraje de todas esas personas que no quieren al Canelo Álvarez, creadores de contenido, fanáticos, expertos, porque hay en todos los ámbitos entonces David Benavides lo que está haciendo es creando esa comunidad, como le digo, al declarar cosas como que Canelo es un miedoso, no quiere pelear, no quiere hacer esto, le ofrecimos tanto, pero no significa que todo lo que él declara sea cierto, ¿por qué? vamos a atacar las dos más recientes declaraciones de Benavides, la primera que le ofrecieron al Canelo Álvarez 60 millones de dólares, pues lo dijo él, lo dijo su promotor y lo dijo su papá, pero al final de cuentas nunca vimos pruebas, nunca se filtró una imagen del contrato o un correo o una negociación, simplemente quedó en palabras, así como ellos dijeron que ofrecieron 60 millones de dólares, salió Eddie Reynoso a decir que eran mentiras, salió Eddie Caron a decir que eran mentiras salió Canelo Álvarez también a decir que eran mentiras y salió mucha gente del equipo de Canelo a decir que no es cierto entonces, ¿a quién le creemos? te pregunto yo a ti, Benavides tiene más antecedentes de declarar cosas que no se han vuelto ciertas entonces, al final de cuentas no mostraron pruebas y yo lo catalogo entonces como algo que no es cierto no sé tú qué piensas al respecto entonces, esa es la primera polémica que levantó esta semana luego levanta otra polémica al decir David Benavides que Mauricio Sulaiman le había prometido a él y a su equipo que iban a despojar a Canelo si no peleaba en septiembre ¡Ojo! lo dijo Benavides, lo dijo su promotor otra vez y su papá pero de este lado sale Mauricio Sulaiman pues no a confirmar ni tampoco a decir que es mentira pero con las declaraciones que dio es más de lo mismo, entonces no es cierto entonces, ahí van dos mentiras que ha dicho David Benavides acerca de toda esta polémica contra Canelo Álvarez ¿por qué? pues no hay pruebas, al final de cuentas no hay un mensaje de voz, no hay un whatsapp, no hay un correo, no hay un contrato y Mauricio Sulaiman está diciendo que no es cierto, entonces te pregunto yo a ti ¿quién está diciendo la verdad o quién está diciendo mentiras? ya sabemos de la vida entonces, ahí le va, estamos hablando abiertamente y con la verdad entonces, la realidad es que David Benavides pues ha estado mintiendo en cuanto se trata en cuanto se trata acerca de una pelea contra Canelo Álvarez todo lo que ha declarado, entonces a lo mejor no es cierto todo lo que sabemos por Canelo Álvarez a lo mejor es la verdad o a lo mejor no, digo porque ni siquiera acá tampoco hay pruebas pero pues los que acusan son los que tienen que mostrar las pruebas y me lo preguntan a mí Benavides ha dicho muchas cosas pero ha enseñado muy pocas pruebas pienso yo, como los digo, a lo mejor es una manera desesperada de buscar la pelea pelea que ya se ganó arriba del ring, que no hay necesidad que se la gane declarando todas esas cosas que ha venido haciendo y esas polémicas ojo, Munguía vino, hizo dos peleas calladito, habló arriba del ring ya se ganó la pelea contra Canelo entonces, si Canelo pelea contra Munguía yo difícilmente creo que le tenga miedo a Benavides porque ahí estamos dos a la par entonces yo pienso que si ya es un tema personal de Canelo por todo lo que ha venido haciendo que lo ha venido haciendo mal a lo mejor David Benavides acerca de encontrar una pelea contra Saúl y Canelo Álvarez esta es nuestra opinión para nosotros, nos han mentido mucho, nos han desinformado también mucho y principalmente es porque mucha gente escucha a detractores de Saúl y Canelo Álvarez que dan su opinión, dan sus noticias y dan su análisis apegado con un coraje pues o sea, como les digo, las personas que hacemos contenido no podemos hablar con coraje porque lo transmitimos y entonces eso provoca que haya más detractores pues contra Canelo Álvarez con todo respeto no, no, que le va a tener miedo si fue y se subió a pelea contra Vibol Vibol es mucho mejor peleador que Benavides ¿por qué? ¿por qué Benavides no pelea contra Dmitri Vibol si ya dijo que no van a ser cruzadas en la 175? que no van a agarrar la pelea contra el ganador de Betelvíde contra Vibol y que van a pelear a la 168 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!